ok hay una sola cosa que quiero hacer tu tum tum tu tum tum eso tu tum tum tu tum tum tu tum tum vos haces tu tum no? si no tan cortito sino que haya esa diferencia tu tum tum 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 perfecto y ahora la otra estás corriendo un poquito, un poquito más relajado te vas a hacer algo y tum 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 eso era una una segunda una segunda no 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 algo así no 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 eso lo que pasa es que tardás mucho en bajar ya te vas para poder llegar no 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 no